Llegó el momento de los saludos de Pepe. Pepe, ¿estamos listos para los saludos? Estamos listos. Tenemos 30 segundos. Comenzamos, Pepe, ya. Alberto Rosario, Orocovic de Paseo y Mari, que es la enfermera, y doctora Erlín Díaz, doctor Irán Pabón, familia Collazo Padilla, Juan y Ana de las Marías, María de Salinas, Javier del Toro, de Juncos, cumple, que cumple año, Bermina Patilla y Carmencita Nieves. Cambias, cheral. Tío Raquel, Vargas de Ponce, Alan, Viera, que cumple 44, Margarita, Margarita, Manuel Carrasquillo de Adjunta, Sabia el Duro, Grey Marí González, que tiene 25, Jessica, Marí Rodríguez, Titilulú de Bayamón. Ahí están todos los saludos. Ahí están, ahí están. Yo voy una pausa, pero vengo rápido. Quédate ahí, que este es Puerto Rico, gana. Viene el Open Talent Show, viene el Sabelo Todo por 12.222. ¡Estamos listos!